Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron un ejercicio conjunto de alerta contra misiles a fin de detectarlos y rastrearlos en el caso de lanzamiento balístico por parte de Corea del Norte, según informó el Estado Mayor Conjunto. Las maniobras, de dos días de duración, iniciaron en las aguas frente a Corea del Sur y Japón, movilizando cuatro buques de guerra de los tres países, equipados con el sistema de combate AEGIS, destacó Jonhap. El ejercicio está destinado a prepararse contra las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, de acuerdo con el pacto alcanzado durante la 48ª reunión consecutiva de seguridad entre Corea del Sur y Estados Unidos, celebrada en octubre de 2016. Notimex